Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Dinero por Internet. Hoy voy a hacer un video que ya me pidieron porque hice un comentario en Twitter de cómo pasaba saldo desde Binance Smart Chain a la red de Terra. Así que este video les puede enseñar, les puede servir mucho a las personas que estén empezando a incursionar en la red de Terra. Red en la cual, en realidad protocolo, en el cual tenemos muchas expectativas. Estamos apostando fuerte por él y bueno, de hecho hoy tomé ganancias en una DeFi de Binance Smart Chain y me las estoy llevando para comprar más Luna. Así que les voy a enseñar cómo es el paso a paso para que ustedes lo puedan hacer y si tienen alguna duda o pregunta, como siempre, me la van a dejar en los comentarios. Así que pónganse cómodos y vamos al video. Como les decía, tomé ganancias de ApeSwap, saqué lo que invertí y saqué un poquito más de ganancias por lo que llevé generado en este tiempo haciendo su farming y dejé las ganancias trabajando. No me estoy yendo de ApeSwap, sino que hago lo que hago en todas las plataformas. Entro, tomo ganancias y un poquito, o sea, saco la inversión inicial, las ganancias y dejo un resto trabajando por si la plataforma sigue creciendo, que de hecho creo que va a seguir creciendo. Por eso la confianza de dejar un poquito más de saldo. Esto lo retiré, perdón, ya lo transformé a BUSD. Para pasarlo a la red de Terra vamos a necesitar dos cosas. Primero, tener nuestra cuenta, obviamente, de Metamask para poder hacer los swap dentro de Pancake. Y segundo, tener el Terra Station. El Terra Station, si no saben cómo instalarlo, hay un video, se lo voy a dejar acá arriba en las tarjetas. Y vamos a utilizar ahí el link, digamos el link, no, nuestra dirección de Terra, para pasar de Binance Smart Chain a Terra. Pero, ¿qué vamos a pasar? Dentro de la Binance Smart Chain no están todas las monedas del protocolo de Terra. De hecho, está USDT, no, USDT, perdón, USDT, que la podemos buscar acá, USDT, la van a encontrar como USDT, que es esta, que es la moneda estable dentro del ecosistema de Terra. Y si no, también van a encontrar Mirror, está Mirror, que ya hicimos un video sobre su plataforma, pero que todavía no le sacamos todo el potencial a lo que tiene y lo que podemos hacer en Mirror. Ya pronto estoy haciendo unas pruebas y cuando puede establecer todos estos cálculos que estamos haciendo, vamos a ver si mejoramos ese video de Mirror. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo lo voy a sacar directamente en su moneda estable. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es transformar nuestros BUSD, en este caso, en UST. Ven que yo tengo 962 BUSD, voy a recibir más o menos 960 USDT. Recuerden que estas son ganancias que yo obtuve en un protocolo DeFi que fue ApeSwap. Entonces, hacemos el swap como todo intercambio dentro de PancakeSwap. Obviamente, tenemos que tener BNB dentro de nuestra wallet para poder hacer este intercambio. Una vez que el intercambio está hecho, que ya pasamos los BUSD a USDT, vamos a necesitar irnos a otra plataforma, a otra página, que es el Terraswap. Yo, no se preocupen, les voy a dejar los links en la descripción. Quiero comentarles que venía grabando el video y les dije Terraswap. No, el Terraswap es para cambiar dentro de la red de Terra. Ya, si hacemos un swap de Luna a USDT o de USDT a Luna y así en viceversa. Lo que vamos a usar nosotros es el TerraBritish. En este TerraBritish nosotros podemos ir desde diferentes redes, en realidad dos, creo que está Binance Smart Chain, Ethereum y Terra, a la otra red. O sea, el intercambio podemos hacer yendo de Binance Smart Chain a Terra o viniendo de Terra a la Binance Smart Chain. No hay ningún problema. En este caso, tenemos que conectar nuestra wallet, darle los permisos pertinentes. Vamos a darle los permisos acá. Yo estoy con esta cuenta ahora. Entonces le damos los permisos para que esté conectado. Elegimos la moneda que queremos swapear. Swapear no, en este caso enviar de nuestra cuenta de Binance Smart Chain a Terra. Bueno, no me está tomando. Vamos a desconectar y conectar la wallet nuevamente. Vamos a poner a través de Metamax. Listo, ahí está. Ahí me puso los 970 USD que hicimos el intercambio recién en PancakeSwap. ¿Cuánto queremos recibir? El máximo. Todo lo que tenemos lo vamos a pasar a Terra. Ahora, ¿cómo hacemos? Buscamos nuestra wallet en el Terra Station. Copiamos la dirección. La pegamos acá. Y para hacer este traspaso vamos a necesitar saldo en BNB. Recuerden porque estamos ahí haciendo el British. Entonces enviamos. Siguiente. Ponemos ahí. Vemos, chequeamos la dirección. ¿Cuánto queremos recibir? Confirmamos. Ven que la tasa del contrato este es irrisoria. Es pequeña. Y ahora vamos a esperar que nos lleguen estos USD a nuestra wallet de Terra. Para seguir así nuestro video. Bien. Ya pasaron 5 minutos desde que hicimos el British. Y como pueden ver me llegaron los USD a mi wallet de Terra Station. Yo esta wallet de Terra Station la tengo también asociada acá a la extensión. Perdón. Que utilizo para conectarme a las web. Recuerden que estamos trabajando en Mirror. Actualmente en Mirror. Estoy haciendo solamente staking de gobernanza. Me parece que voy a sacar esto ahora. Ya voy a decidir bien qué estrategia voy a tomar. Pero voy a sacar esto ahora. Y voy a armar nuevamente tokens LP con Mirror y USDT. Para obtener bastante más. Y con esto sí que vaya ganando acá. Lo voy a ir poniendo en stake. Igual que en Anchor. Miren acabo de entrar Anchor. No había entrado todavía en estos días. Y por ser tenedor de Terra. Acá en mi Terra Station. Yo todas las semanas recibo un airdrop de Anchor. En este caso vamos a reclamar. Me están correspondiendo 0,40 Anchor. Vamos a poner reclamar. Me sale en total. Vieron que me salía 0,25 centavos la transacción. Vamos a poner ahí nuestra contraseña. Y listo. Ya esos Anchor que reclamamos que nos dan sencillamente por tener simplemente Terra en nuestra wallet y delegado a un pool. Obviamente vamos a recibir todas las semanas esto. ¿Cuánto me reflejaban esos 0,4? Vamos a ver cuánto. Si quieren ver cuál es el airdrop que recibo semanalmente de Anchor por la cantidad que tengo de luna. Si tuviese más luna recibiría más. 0,4 eran. Son más o menos 2 dólares con 35. Gasté 25 de fee. Así que son 2 dólares con 10. No es mucho. Pero toda la semana recibo 2 dólares sin hacer absolutamente nada. Simplemente por tener luna en mi Terra Station. Si tuviese más luna recibiría mucho más. Esos cálculos se los puedo dejar también si lo quieren ver. Tenemos acá un Analytics. Donde son los stakes que estamos recibiendo en estos momentos. Los que somos tenedores de luna. De Anchor quedan todavía 98 semanas. O sea que durante 98 semanas. Si yo seguiría teniendo la misma cantidad de luna que no. Que la pienso incrementar. Durante 98 semanas yo estaría recibiendo estos 40 centavos. Son 40 dólares adicionales. 39 dólares que yo estoy recibiendo sin hacer absolutamente nada. No sé si entienden el concepto de eso. Y además voy a estar recibiendo los iDrop de Mirror. Están por salir muchísimos protocolos nuevos dentro del ecosistema de Terra. Y aparentemente la gran mayoría nos van a dar el iDrop semanal también. O sea que el ecosistema de Terra creo que tiene muchísimo por crecer. Cojo con esto no es un consejo de inversión. Hagan siempre ustedes su propia investigación. Pero personalmente es uno de los proyectos que más me agrada. Y que junto con Pancake. Yo por ejemplo me puse un objetivo que es llegar a los 1000 cakes. Tengo un objetivo que es llegar a los 1000 cakes. Y después de llegar a los 1000 cakes quiero llegar a las 1000 luna. Ese es un objetivo personal que yo estoy persiguiendo. Sí, mientras tanto voy haciendo DeFi y ese tipo de cosas. Como por ejemplo me apalanqué en ApeSwap. Encontré ahí que podía llegar a crecer rápido. Hice una inversión medianamente fuerte. 650 dólares había invertido en su momento. De ahí gané, retiré las ganancias que ahora vieron que las transformé a UST. Y ahora con eso voy a decidir seguramente haga el token LP en Mirror. Y el resto compre más luna. Esto tienen que planteárselo ustedes. Plantearse objetivos. Ir trazándolos. No desviarse de sus objetivos. Y así van a poder llegar a cumplir todas sus metas. Obviamente si tienen un cake su objetivo no tiene que llegar a ser hacer. Llegar a 1000 cakes. No. O si tienen dos lunas llegar a 1000 lunas en dos días. No. Plantearse objetivos reales y que puedan ir cumpliendo con el tiempo. Mientras van ganando en otras webs. Yo conozco gente ya que no tenía cakes. Empezó a jugar Alien Wars. Y con eso que está ganando está comprando cakes. O sea que se plantea un objetivo. Crecer en cakes. Y está usando otras plataformas para apalancarse. A eso me estoy refiriendo. Y bien amigos. Como siempre digo. Espero que hayan disfrutado este video. Sábado a la noche. 1.40 de la madrugada. Yo grabando videos. Esto del aislamiento. La verdad que me tiene un poco perdido con los horarios. Pero bueno. Espero que hayan disfrutado este video. Que se haya entendido. Y si tienen siempre alguna duda o pregunta o consulta. Déjenla que trato de responder absolutamente todos los comentarios que me dejan. Si no los respondo es porque no me los muestra YouTube. Sencillamente por eso. Decirles que también nos pueden seguir en Odyssey. En Instagram como Dinero por Internet. Ok. Y en Twitter como Escuela Cripto. Ok. Les dejo un gran pero gran saludo. Espero que les guste este video. Y que les sirva para ponerse metas e ir cumpliéndolas. Y para pasar obviamente lo fundamental de video. Para pasar dinero de Binance Smart Chain al Terra Protocol. Un saludo muy pero muy grande. Nos vemos la próxima. Chao.